Y nos fue arrebatado de un modo inesperado. El Señor espera su rebaño con los brazos abiertos. Y a los que son como Billy se les espera en el reino celestial. Billy era un buen hijo, hermano y amigo. Todos le recordaremos así. Y rezaremos por su salvación. Ya que hizo tanto bien. Y ahora al amigo de Billy. Que estuvo con él durante los últimos instantes de su corta vida. Le gustaría decir unas palabras. Ven, hijo mío. Gracias, padre. Saben, quería presentar hoy mis respetos a Billy. Decirle que le consideraba como mi propio hermano. Y que su muerte ha sido una gran pérdida para mí. ¿Qué son? Yo estuve presente en el momento de su muerte y... ¡Es ese! ¡Ese es el bastardo que mató a Billy! ¡Atrápadle! ¡Agáchese, padre! ¡No lo haga! ¡Por favor, déjeme vivir! ¡Déjeme en paz! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Perdóneme la vida! ¡Tengo en paz! ¡Perdóneme la vida! ¡Déjeme en paz! ¡Por favor! ¡Perdóneme la vida! ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Tengo esposa! ¡Déjeme en paz! ¡No, por favor! ¡Perdóneme la vida! ¡Tengo esposa e hijos! ¡No lo haga! ¡No, por favor! ¡Déjeme en paz! ¡No me mates! ¡Tengo esposa e hijos! ¡No lo haga! ¡No, por favor! ¡Perdóneme la vida! ¡Déjeme en paz! ¡Por favor! ¡No, por favor! ¡Tenga piedad! ¡No me mates! ¡No, por favor! ¡Tenga piedad! ¡No me mates! ¡Déjeme en paz! ¡Por favor! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz! ¡Déjeme en paz! ¡Por favor! ¡Tenga piedad! ¡No me mates! ¡No, por favor! ¡Perdóneme la vida! ¡Tengo esposa! ¡No lo haga! ¡Sólo soy yo! ¡Hijo mío! ¡No dispares! ¡Estoy desarmado! ¡Qué has hecho, hijo mío! ¡Tanto sufrimiento para nada! ¡Dios sabe perdonar, pero esto es terrible! ¡El asesinato es el más grave de los pecados! ¡Yo lo sé, padre! ¡Pero de algún modo todo se fastidió! ¡Cometí un gran error! ¡Tanta gente ha muerto sin una razón! ¡Sí! ¡El señor trabaja de modos misteriosos! Padre, esas personas eran criminales, mentirosos, asesinos El que yace en la parte delantera quería violar a mi chica Quizás Dios lo quiso de este modo Mucha gente tendrá una vida más tranquila ahora ¿Pero qué hay de ti? Podrían haber hecho mucho con sus vidas ¿Eres capaz de mirarte a la cara? Tus manos están manchadas con sangre que nunca podrás lavar Eso lo sé, padre ¡Mira a tu alrededor! ¡Qué desperdicio! Tendremos que consagrar de nuevo a la iglesia Está lleno de disparos Mis feligreses no pueden entrar ¿Qué voy a hacer? Quizás esto ayudará Rece por mi alma, padre Lo necesitaré Lo haré, hijo mío Ciertamente lo haré Por cierto, padre Su pequeño discurso sobre Billy Me estaba preguntando sobre su conciencia Billy no era una persona tan buena Y no hizo el bien cuando estaba vivo Conciencia ğlena 2 Conciencia No se muevan. 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 No se muevan.